Vamos a un resumen con las informaciones deportivas a cargo de Pablo Luis Santana. En Detroit, el sensacional jugador criollo José Ramírez empató un récord de las grandes ligas al conectar cinco extra bases incluyendo un par de honrones y tres dobles y los indios de Cleveland vapulearon 11 por una a los Tigres para extender a 11 su racha de victorias. Por los indios, Ramírez de 5-5 con tres anotadas y tres impulsadas llegó a 22 honrones Edwin Encarnación de 4-1 con una notada, Francisco Mejía de 1-0 con una notada y Carlos Santana de 3-0 con una impulsada en tanto que por los Tigres, el dominicano Jaymer Candelario de 3-1 con una anotada. En Seattle, Pedro Macorizano Robinson Canova dio su cuadrangular 21 de la temporada y produjo cuatro carreras en el duelo que los marineros ganaron el domingo 10 por 2 a los atléticos de Oakland. Por los marineros, Jim Segura de 4-3 con tres anotadas, Cano de 5-4 con dos anotadas y cuatro remolcadas y el doletero Nelson Cruz de 3-1 con una anotada y una empucada. En Baltimore, el quisqueyano Wellington Castillo bateó sus cuadrangulares 17 y 18 de la campaña para que los orioles superaran el domingo 5 por 4 a los azulejos de Toronto. Por los azulejos, José Bautista de 4-0 y Richard Ureña de 2-0 con una amotada mientras que por los orioles, Manny Machado de 5-1, Wellington Castillo de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. En Milwaukee, el criollo domingo, Santana bateó sus honrones 23 y 24 de la temporada y los cerveceros vencieron el domingo 7 por 2 a los nacionales de Washington. Por los nacionales, el dominicano Wilmer Defoe de 4-0, mientras que por los cerveceros, Santana de 2-2 con tres anotadas y tres impulsadas y Jonathan Villar de 4-0. En Monza, el piloto británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes tomó el liberato de un mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Italia, el décimo tercero de los 20 que integran el campeonato. El próximo Gran Premio es el de Singapur que se disputará el próximo 17 de septiembre. En los Estados Unidos, los tenistas Rafael Nadal, Juan Martín del Podro y Roger Federer buscan este lunes pasar a los cuartos de final del USA Open, abierto en el que el domingo la rusa María Charapova fue derrotada en los octavos de final ante la letona Anastasika Sebastoba. Y finalmente en Córdoba, las selecciones de baloncesto argentina y estadounidense definirán el título de la Copa América luego de sus respectivos triunfos en semifinales ante México e Islas Vírgenes, respectivamente, en las deportivas. Pablo Luis Santana. Aquí está con nosotros Inmaculada Crucierro con todos los detalles del mundo de la farándula. Paso contigo. Muy buenas tardes. Adelante. Hola. Muchísimas gracias, Rafaelina, y muy buenas tardes tengan todos. Mientras El Lápiz Consciente dijo hoy a la prensa que para llegar a internacionalizarse hay que limpiar las letras y lograr que la música urbana se haga con mayor calidad, su rival, Chelo Chac, defiende la crudeza y la vulgaridad de estos temas. El rapero El Lápiz Consciente abogó porque los exponentes urbanos continúen limpiando sus letras sin perder su esencia underground. El Lápiz dijo hoy a la prensa que para que los cantantes urbanos del país lleguen a internacionalizarse deben mejorar su calidad musical incluyendo sus letras. El Lápiz prepara una segunda producción discográfica bajo el sello Sony Latin Music en la que adelanta experimentará un cambio en su vida. Mientras, hoy su rival, Chelo Chac, aseguró que la música urbana no puede desligarse de las letras vulgares y crudas en donde se expone el sexo y la violencia explícitamente. Actualmente, Chelo Chac tiene pegado el tema a tu madre, el cual, dicen, está dedicado al Lápiz y por el que ha recibido innumerables críticas. A Angelina Jolie parece que le hace falta la compañía de su ex esposo, Brad Pitt, pues ha dicho que no le encuentra nada bueno a su estado de soltería. Dijo que no le gusta estar soltera. Además, confesó que sus hijos han sido un gran apoyo para este momento. La cantante dominicana Nathalie Jacin estará abriendo los tres conciertos que tiene Gilberto Santa Rosa esta semana en Santiago y Santo Domingo, los días 7 en el Gran Teatro del Cibao, 8 y 9 en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Igualmente, Jacin acaba de estrenar su más reciente video click titulado Te Cuento, el cual se encuentra en su última producción musical. Esta sería la segunda vez que Nathalie Jacin comparte tarima con Gilberto Santa Rosa, pues el año antepasado lo hizo en el anfiteatro Nurín Sanjay. Mañana Gilberto estaría compartiendo con la prensa dominicana en donde ofrecerá detalles de sus presentaciones. Es todo lo que tenemos, regresamos contigo, Rafaelina, que pasen feliz resto del día. Muchísimas gracias, igual para ti, Inmaculada. Nosotros concluimos esta emisión de Noticias Telemicro por este lunes, agradeciendo como siempre su fiel sintonía tanto a los que nos ven aquí en República Dominicana como a nivel internacional por Telemicro Internacional. Será hasta mañana, Rafaelina, beso no con todos ustedes. Bye, bye. ¡Gracias!